hola que tal amigos de manualidades de vero como están nuevamente yo feliz y contenta de estar otra vez con ustedes regalándoles un vídeo más de cómo realizar un arreglo para graduados vean estamos utilizando la misma base en otro color y de otra forma diferente de decorarlas estas bases son súper económicas y les puedes dar muchos usos y la verdad tu decoración tu arreglo va a quedar precioso y sobre todo económico bueno aquí ya depende lo que tú le quieras acomodar en la parte de arriba pero la verdad a mí me encanta la base está preciosa y económica bueno pues qué te parece si nos vamos a realizar este maravilloso proyecto no sin antes decirte que si te gusta este vídeo lo compartas con tus amigos regálame una manita arriba suscríbete a mi canal que es lo más importante toca la campanita para que te estén llegando todas las notificaciones de manualidades de vero y por favor por favor sígueme en todas las redes sociales estamos también como manualidades de vero tiktok que está muy 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 bueno para que te vayas a ver también de pronto algunos arreglos diferentes otros similares pero con otros colores a la mejor otros detalles pero bueno pues vámonos a aprender y a seguir y a seguir y a seguir con estos hermosos y maravillosos proyectos así de ya bueno aquí yo tengo lo que ya es un globo del número 9 en el tiktok hay cómo sellar bien un globo del número 9 para que nos sigas y aquí vamos a ponerle lo que va a ser una etiqueta de este que dice lo lograste esta es una calcomanía se la vamos a poner en el globo ya sea que se la quieras poner antes o después de inflarlo ojo de que tus globos no queden súper súper inflados porque de lo contrario después se pueden despegar de los lados de sus costuras aquí recuerda que todo lo que vaya en un oasis tiene que ir es dado todas las puntas tienen que ir es gadas y aquí ya vamos a empezar a colocar nuestro a nuestro arreglo pues todos los detalles que le queramos poner aquí ya va el globo aquí ya tengo yo lo que es esta etiqueta nuevamente de lo lograste lo pusimos en una base negra de diamantina diamantada una hoja y ya vamos a empezar a acomodarlo aquí quiero que chequen un detalle importante se supone que si yo puse un globo verde todo lo voy a hacer en tonos verdes aquí yo lo puse todo en tonos azules de pronto me dicen vero es que es bien complicado con conseguir este dulces y empiezan a hacer un tutifrute de dulces no traten de tener sus dulces bien combinados si los hay búsquenos si nos ayuden bueno traten de buscar los colores que nos combinen a todos verdes siempre por ejemplo si su globo es rojo bueno pues vamos a ponerlo todo en rojos si su globo es morado todo en tonos morados si hay colores de dulces que nos pueda combinar si lo hay ya ahorita este todo esto de la mercado mercadotecnia en cuanto a dulces ya está muy extensa ya la gente va por si pidiendo novedades entonces si hay colores diferentes con dulces que les agradan a los niños o los adultos con los colores que vamos a necesitar bueno aquí yo voy a empezar a ponerle lo que son mis dulces a mi base aquí acomodamos todos nuestros dulces este para qué recuerden que por ejemplo aquí pero tú siempre nos has dicho que el dulce debe de ir con con el palo de madera a el grueso pero en esta ocasión como nada más estamos utilizando un oasis muy pequeño y vamos a poner demasiado dulce es importante que no utilices lo que es el palo grueso de madera si tú usas el palo grueso de madera lo único que vas a hacer va a ser un montón de hoyos en tu oasis y al final de cuentas se va a maltratar y te va a quedar todo aguado que pasan como todo va a quedar muy juntito en este arreglo todos los dulces van a quedar muy juntos entonces no hay necesidad de meterle el palo grueso este se va a atorar uno con otro y así ya no va a hacer el movimiento que normalmente pasa cuando ponemos plástico o cuando ponemos este delgadito es cuando lo subimos mucho entonces hace mucho mucho movimiento y es cuando se maltratan entonces aquí como son en pequeño el mismo dulce nos va a ayudar a atorar y a que se vea este digo no se nos vaya a caer pues aquí yo empecé a hacer el acomodo de todos de todos todo quedó en forma de abanico porque son suficientes este son muchos pues dulces entonces qué pasa de aquí de atrás como nos queda un poco de peso hacia adelante lo que yo voy a hacer es ponerle unas piedritas que por ahí nos encontremos o para eso es bueno que tengamos algunas piedras yo las conseguí en él en el vivero y es económica entonces podemos tener algunas para cuando tengamos arreglos así o que de pronto son arreglos muy 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 ligeros la piedra nos va a hacer que estos tengan peso y se anivelen eso los pesos de un lado y de otro aquí ya le vamos a poner el papel y también es un papel que nos combina a lo que estamos acomodando en los tonos verdes este yo agarro dos puedo agarrar uno y he encontrado de otro uno brilloso y otro opaco y se los empiezo a acomodar en la parte de atrás y de este otro lo vamos a cortar este por la mitad porque como es demasiado grande para darle adentro acabado tenemos que cortarlo por la mitad y aquí ya empezamos a acomodar hacia este lado de adelante si le ponemos completo el grande va a quedar demasiado papel y luego no vamos a saber dónde acomodarlo entonces con poquito que le pongamos es más que suficiente ya está lo acomodamos se va prestando lindo el papel para que se vea padre nuestro bote ya que lo tenemos así el papel le podemos poner unas puntitas de silicón para que quede lindo y no se nos vaya a mover listo bueno aquí ya retiramos los hilitos del silicón y ya nos quedó así el arreglo ¿qué vamos a hacer? yo ahorita estoy usando mucho el ton el odistones de falla a mucha gente no les gusta utilizarle porque dicen pero es que es muy aguadito pero se presta padrísimo hay una falla que es muy dura y se ve diferente pero esta se presta padre para hacer estos moños yo aquí lo que voy a hacer es que voy a combinar los colores porque tienen tonos negros y tiene tono verde entonces aquí yo lo voy a combinar en el otro lo puse un solo tono y nuestro moño lo vamos a poner de lado a un solo lado acomodamos le vamos a pegar recuerden que tenemos que ponerlo de abajo hacia arriba por la situación de que es cónico y tiene que quedar así como esgado miren de abajo así bonito de un lado y ya lo pegamos de acá de este otro lado con el silicón de aquí yo voy a hacer tres moños tres moños sencillos de agujeta tres que nos den este casi el mismo tamaño para este moño vamos a cortar vamos a cortar puntas tipo garza y vamos a ponerle uno negro para hacer la combinación así aquí está cortamos aquí está entonces ahí tengo yo lo que son mis tres moños ¿listo? ahora lo que yo voy a hacer a continuación yo creo que lo hago con este agarro uno el otro lo voy a poner hacia arriba así que me queden así y este otro lo pongo así como un poquito ladeado también que se vean este puntas hacia arriba y hacia abajo ¿va? y este yo lo voy a amarrar hacia abajo le hago el amarre aquí está bien lo paso para adelante y le hago otro amarre pero este amarre se lo voy a dejar flojito no se lo voy a a a este a a a apretar mucho lo voy a dejar flojito y lo voy a pegar de aquí y lo voy a pegar de acá ¿va? entonces este yo se lo voy a dejar flojo agarro lo que es el silicón se lo pongo y lo pego en la parte de atrás y hago exactamente lo mismo con la otra parte lo agarro le pongo silicón y lo pongo en la parte de atrás sin apretar no quiero que quede apretado quiero que quede flojito para que me dé este efecto en la parte de adelante así como aguadito hay que se vea lindo y ya este moño se lo vamos a acomodar en esta parte así como de lado no lo vamos a poner parejo lo vamos a poner así de lado que nos quede de ladito el moño ¿va? y ya por último bueno pues le vamos a poner este otro detalle de lo lograste aquí abajo para que no nos quede muy liso nuestro detalle abajo nuestra base aquí de este lado se lo acomodamos aquí está le quitamos los excesos del silicón para que nos quede nuestro moño lindo bueno pues aquí ya tenemos estos dos arreglos tanto uno en color azul como otro en color verde te digo aquí lo importante es de que tú puedas combinarlo del color que tú quieras pero que los dulces combinen precisamente con el globo que le vas a poner con la base con los listones para que se vea un detalle súper bien elaborado y sobre todo que se vea muy lindo y elegante entonces de eso se trata todo este tipo de las manualidades de la colorimetría poder combinar entre sí a lo mejor unos solos tonos pero que se vean muy muy exquisita la combinación y que no se vean demasiados demasiados colores porque ahí es donde se pierde la elegancia y se pierde la estructura de lo que estás haciendo porque luego ya no sabes ni te va a lucir el globo ni te van a lucir los dulces ni te va a lucir la base ni los listones ¿por qué? porque estás haciendo mucha combinación entonces tú algún consejo que yo te doy así muy padre y que te puede servir de mucho es de que por ejemplo si tú ya tienes y tu globo quieres que traiga color que ya tenga más color tu globo sobre tu globo bueno pues si te gusta este video compártelo con tus amigos regálame una manita arriba suscríbete a mi canal que es lo más importante toca la campanita para que te estén llegando las notificaciones de todos mis videos ay aquí sabe no sé algo me entró en la garganta por eso ando así como que pero yo contenta y feliz ya saben que a mí me encanta compartirles algo de lo que a mí me gusta algo de lo que sé hacer y que lo hago con muchísimo amor bueno pues compártelo 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 por favor para que podamos crecer esta hermosa familia de manualidades de vero cada día más y bueno pues ya sabes que nos une esta hermosa hermosa sangre virtual que nos corre por las venas que es el mundo de las manualidades como siempre bendiciones millonarias hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.